que hay positivas que estamos dirigiéndonos para la ciudad de limón indanza y saben que vamos a participar bueno no vamos a participar vamos a comer carnes porque se acerca la segunda edición del dress fest entonces aquí estamos presentes para comer algo súper rico aquí estamos con la jorga pablo que está un poco un poco mareado y acá el primo jairo ya salude que tal amigos cómo están muy bien bueno ya nos estamos acercando a la ciudad de limón y danza pilas que se celebran sus fiestas de cantonización bueno mijos hemos llegado al lugar en donde se va a realizar este tercer festival de carne de res en la ciudad de limón y danza preparados para comer algo súper rico unas carnes unos cortes de carne dicen que esta ciudad es la que mejor carne tiene entonces vamos a demostrar a la gente que si es verdad todo positivo empezamos con lo mejor de lo mejor carne qué maluchito hey mi brother cómo vas todo bien ya venimos ya estamos enseñados por acá hecho mi bro bienvenido ya estamos de nuevo aquí en la ciudad de limón y danza la llave del oriente la llave de la carne ahora debería llevarse el leite seco de esta así vemos tanta fricura nosotros queremos comer carne pero dicen que la carne viene con la hamburguesa entonces vamos a ver qué tal aquí estamos atrás de un pana que hace contenido aquí pero no sabe que estamos atrás de él vamos a ver cómo cómo se da cuenta y para los panes de chole ya saben ya estuvimos en su cuba y ahora el pana vino para acá limón también a ver a ver las carnes tú eres profesional para comer carnes Uy, uy, a mí me encantan las carnes, qué bestia. No puede haber nada mejor que una carne roja, loco. Mejor que la carne roja y mejor que, ¿sabes qué es mejor? ¿Qué cosa? La carne cruda. No, 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 yo no como carne cruda. Yo quiero comer carne bien cocida, loco. Bien cocida. Bien cocidita. Sí. Oye, y aquí hay, en serio, hay que buenos, 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 buenos chefs acá. Sí, oye. Los que preparan ñatos, creceres, en sí, yo creo que todos mismos. Dicen que en Ecuador, la provincia, la que mejor carne tiene es Mordona-Santiago y en donde hay mejores cortes y carnes es aquí en donde estamos, limón y indaza. ¿Es cierto? De ley, ¿por qué crees que a uno le dicen que tiene bastante ganado? Claro. Claro, yo creo que... Hay bastante acá. Aquí tenemos aguas, aguas ricas, limonada, zanahoria. ¿Nada de sabor? ¿Zanahoria? Limonada de sabor. ¿En serio? Qué rico, oigan. Qué rico. Súper refrescante, oigan. Claro. Refrescante. Invitamos a toda la ciudadanía de limón y indaza y a los visitantes de los diferentes cantones, hermanos y todo el país. Que vengan acá. Está un hermoso lugar, un lindo día soleado. Hay una exquisita comida y los refrescos como tenemos nosotros. Limonada natural, de fresa, sabor a mensa, curazo, también de mensa y este es de frango este. El vodka curo, que es hecho aquí en la Amazonía, es conocido como los mayones o los chontacuros. Es súper rico en cocteles, o te puedes tomar así seco. ¿Qué tal? Mi nombre es David. El día de hoy vengo en representación de Le Petit Yardán desde Cuenca. Vamos a venir con una promoción de vinos, a presentar nuestras diferentes cepas de vinos. Estamos ofreciendo bastantes vinos. Tenemos diferentes cepas de vinos, como trapiches, tenemos cabernet sabiñón, malbec, merlot, tenemos vinos tintos, blancos. Y vamos a acompañar con tapas los vinos. La idea de esto es que cada persona pueda acompañar su vino con cada tapa para poder completar su maridad. Ok, esa es la idea de hoy. Hoy estamos aquí, cualquiera que guste acercarse, vamos a estar toda la tarde aquí. ¡Buena música! A ver, ¿qué más viene? El alcalde y su nuevo emprendimiento se llama Ayampaco. ¿Y por qué Ayampaco? Porque yo me llamo Paco, dice. ¿Cómo es la historia? Mi nombre es Francisco y en Limón me conocen todos como Paco. Entonces cuando iba al primer curso en inglés, todos mis compañeros esperaban que me presente como genu Ayampaco. Y Ayampaco es el plato típico de Limón. Entonces de ahí va el Ayampaco. ¡Qué chévere! Ahora se está dedicando a lo que es la carne. Ahí estamos viendo. Desgustando nomás de que la gente participe y pruebe para que vaya a comer en un restaurante. Allá sí están los mejores chefs de Limón. O sea, está dando el ejemplo. Está dando el ejemplo. Exacto, nada más. Nos vamos a este lugar. Nos vamos al centro de la ciudad a dar una vuelta. Todo está muy bien. La comida muy rica. Satisfecho. Y así terminamos este video. Chévere. Vinimos a comer unas ricas carnes con los amigos. Vinimos a comer unas ricas carnes con los amigos. Vinieron a conocer un poco de la gastronomía de la ciudad. Limón tiene un montón de negocios de comida. Así que vengan nomás. La provincia es Morona, Santiago. La ciudad de Limón y Nasa. Con esto nos vemos. Todo positivo. La ciudad de Limón y Nasa.